Noches de sanidad y milagros con el evangelista Genaro Cordero Un evento que marcará tu vida para siempre Creemos que Dios hará algo especial en tu vida No puede faltar a este gran evento de gloria Donde el poder de Dios estará sanando, liberando y restaurando Con la participación del Ministerio de Alabanza Unción Efesios Fecha 27 y 28 de noviembre de 2010 A las 7 y 30 pm y 4.30 pm Dirección 44-880 Falcon Place Suite 109 Stirling, Virginia 2-0-1-6-6 Noche llenas del poder de Jesucristo Dios es el mismo ayer y hoy y siempre Trae a todos los enfermos y serán sanados Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.